¿Qué rollo gente? Bienvenidos a un nuevo video, en este video les traemos a mostrar dos horquillas de la marca Volani Esta es RIM 29 y esta RIM 27 Esta es de 120 milímetros de recorrido y esta es de 100 y pues esta, a ver Carlos tu muestra esta porque esta le vas a poner a tu bicicleta Y esta que se la vamos a poner pues no sabemos Bueno gente, esta horquilla como dijo el Jorge se la vamos a poner a mi bicicleta El Jorge me tenían la sorpresa de que le iba a poner y luego me iba a entregar la bici con una horquilla puesta pero pues se le arregló la sorpresa porque yo vine Sí, porque este bato llegó de repente de todo el rollo pues pero ni modo Y pues se le arregló la sorpresa pero pues una sorpresa también me dio que se le iba a poner así que pues hay que ponérsela Y a ver como jala porque ya la que tengo ya la neta ya la está dando y pues no jala como tiene que jalar Y pues ya con esta algo bien la verdad Lo único que pues es de eje bus y la masa del Carlos es de eje QR Exactamente Pero no hay problema ahorita nos la vamos a enseñar ahí con un RIM que tengo y se la vamos a poner Bueno antes de empezar a armar la bicicleta les voy a hablar un poco sobre las especificaciones de estas horquillas Esta es R29 de 120 milímetros de recorrido de bloqueo manual y esta horquilla es de aire con dirección cónica y de eje bus 15 por 110 Gente si quieren comprar alguna de estas dos horquillas aquí en la descripción del video les estoy dejando los links de compra Que esta de aquí tiene un precio de 1950 pesos que igual gente a como vaya cambiando el precio del dólar pues puede variar Puede que ahora esté un precio puede que mañana esté otro puede que esté más barato más cara pero varía muy poco la verdad Y pues así es gente esta horquilla es la que le vamos a poner a la bicicleta del Carlos Igual aquí les estoy dejando una imagen con un código QR el cual pueden escanear y los manda directamente pues a la página donde pueden comprar cualquiera de estas dos horquillas Esta de acá es una 27 y medio que la verdad tiene un diseño que me gusta más que este de acá creo que es un poco más nuevo este diseño Igual es de dirección cónica pero esta es de bloqueo remoto y es de 100 milímetros y de eje QR de 9 milímetros Igual ahí abajo en la descripción les estoy dejando el link de compra de esta horquilla Esta tiene un precio de aproximadamente 1660 pesos y pues gente ya saben si quieren comprar alguna link ahí en la descripción Y muchas gracias a Volani por enviarnos estas dos horquillas Bueno gente aquí tenemos el Choco y aquí tenemos la bici Pues trae esta horquilla que pues la horquilla de stock que ha traído siempre es una RockShox no sé cuál es el modelo la verdad Reconoce reconoce no sé qué modelo será pero pues ahí está la horquilla la verdad la horquilla pues no está funcionando Está completamente al 100 pero pues si funciona bien pero pueda funcionar mejor la otra obviamente porque pues esta ya tiene Nunca le ha hecho servicio y así así que pues si ocupa cambiar la horquilla la verdad Pero así como está pues así lo uso yo está funcional y todo pero no funciona como debería funcionar Y también vamos a ver cuánto pesa porque creemos creemos que pesa un poquito menos la Volani a esta O qué hecho digo tú Jorge La neta sí yo digo que la Volani si estará un poco más ligera tal vez no va a ser demasiado pero puede ser unos 100 o 100 gramos Sobre el peso si pesa menos o más no hay problema bueno no creo que pese no creo que pese más Pero si pesa igual pues no hay problema con que funciona el 100 pues ya con eso Y algo que les había dicho es que pues la masa del Carlos es de GQR de 9 milímetros Así que pues no le queda acá a la Volani pero acá tengo yo una bicicleta Esta bicicleta está a la venta si alguien la quiere le vamos a poner por mientras este ring Bontrager Pero ya que llegue el ring del Carlos pues ya lo vamos a cambiar por el otro Y pues si a alguien le interesa una bicicleta talla chica la bicicleta como ven ustedes está impecable Solo se ha usado como tres veces la ha usado mi novia así que pues no tiene nada de carrilla Esta ya es a 60 mil pesos gente el puro cuadro ronda los 70 pero pues solo quiero recuperar un poco de dinero de lo que invertí ahí Y gente el par de rines que va a llegar para el Carlos pues son eje bus Solo va a poder montar el delantero en la horquilla porque pues este cuadro no es de eje bus Pero se van a hacer unos movimientos ahí y luego pues el Carlos va a poner un cuadrillo ahí Carlos que lo vas a decir o que sea sorpresa No pues primero que se haga y luego para que vamos a estar diciendo una vez No pero ya sabes Yo creo que si lo más seguro es que si se haga un cuadrito ahí de carbono ya con eje pasante Y pues ojalá primero que se haga ya teniendo la horquilla esta pues ya me da Ya va a tener la horquilla y los rines Ya me da pues un margen de vender el cuadro este y los rines y ya me alcanza para otro cuadrito Y ya pues ya tengo todas las piezas que pues ahorita la neta está la baica está funcionando al 100 Lo único detalle era la horquilla que pues no funcionaba correctamente pero ya mecánicamente pues está funcionando al 100 Le cambié hace poquito la transmisión bueno el mando y el desviador le puse un XT y está trabajando al 100 Los baleros también los cambié de la masa y ya al fregazo está funcionando la bicicleta así que pues no me faltaría cambiar el cuadro Algo que quiero preguntarle mejor si alguien sabe si se le puede modificar el recorrido Yo mire que a las SR Suntour se le puede modificar el recorrido moviéndole un pasante que tienen ahí en una barra ya por adentro pues Pero si alguien sabe se puede modificar la volante ahí para que porque yo tengo la teoría de que ahí se puede porque si puede arrímete para acá Jorge Obvio me arrimo para allá Miren la medida ahí como para que cheques tú como acomodarla pues o algo así o no sé para qué viene marcada la medida ahí Quien sabe para qué viene marcada la medida ahí el choco debe saber Vienen marcada wey porque así vienen todas wey así vienen las road shocks así vienen las Bueno y para que viene marcada así porque te dan los porcentajes de aquí sacas el sac cuando tú haces la medida de la presión El setup de suspensiones tú le pones aire te subes y haz de cuenta que por default tiene un poco de pérdida Y se marca ahí y te dice no pues el 10% de sac o el 6 o el 8 dependiendo de tu peso y de los clics de reón que le des Ah pues está la explicación pero de todos modos si alguien sabe si se puede modificar el recorrido de la horquilla Pues hay que lo comente porque la neta si me gustaría que mejor fuera de 100 milímetros porque pues aquí la costumbre de traer 100 milímetros Y no ocupamos 220 yo opino eso y Jorge también opina eso y todos opinamos eso A ver a ver el choco sacó la báscula A ver a ver primero la bolani Bolani 120 milímetros de recorrido 2 kilos con 60 gramos 2 kilos con 60 Ahora la rock shock Creemos que es una récord no sabemos 200 gramos Casi la tina Carlos 200 gramos 200 gramos Y hay que cortarle tubo Yo creo que de tubo le quitamos que unos 30 30 gramos pongale Y calculando que esta es más larga Por eso pesa más también Así es Pero gente la verdad es que por el precio Pues la bolani si tiene un peso muy contenido Y pues ya saben si quieren comprar alguna de esas horquillas Aquella o aquella de allá Pues link en donde Carlos En la descripción Y pues algo más que viene incluido con la horquilla Pues realmente tiene que venir su taza y la araña Para ponerse la horquilla Para que si alguien se preguntaba ¿Eso lo traes o tengo que poner yo aparte? No bien lo trae Otra cosa que viene regalada en la compra de tu horquilla Bolani Pues es esta ánfora de la marca Bolani Gente ahorita según yo le estaba grabando algo Pero pues no se grabó No se grabó El Choco estaba usando una herramienta Que se llama corta tubo Que explicamos algo allí Pero pues no lo grabé Así que pues Te levantaste como en los primeros videos Que según estás grabando con la GoPro Y ya bajábamos el cero No grababan nada La tercera vez Si monté Pues la rifaban en esto Bueno gente pues no grabé eso Pero la horquilla se cortó Con un corta tubo Que quedó pues perfectamente bien Ahí como pueden ver Estaría bien Estaría bien Si Que al Carlos le queda al ras Es muy cierto Yo quiero dejarlo al ras Otra vez no dejamos así Y por qué no dijiste ahorita pues Que es cierto O corte lo más Que queda al ras de la potencia Muestra la muestra ahí el corte El corte fino Ahí está gente El corte fino ahí con el corta tubo Y pues La araña ya puesta ¿Ves la araña? Es araña violinista O araña Araña tarántula A ver A ver cuánto peso le tumbó Si quedó dos kilos Cero Y nada Qué peso más Carlos No lo dudes Ah 50 gramos 50 gramos ¿Era 26? 26 Ah 50 gramos Ahí está gente Ya quedó Y nada Que le tengan que cortar ahí Carlos No creo A ver A ver Están de madre aquí Está todo enredado Está todo enredado Ayúdenme a alguien por favor Aquí ayúdenme Ah güey Qué pedo Y por qué el que graba No ayuda Carlos Porque el que graba No ayuda A ver Qué pedo güey Qué pasó Feliz cumpleaños gente Ahorita vamos a grabar La mordida El Choco ahí Estrellando el pastel Ese ring le vamos a poner Pero vean lo más Qué bonita bicicleta Pero talla chica Si fuera talla mediana Esa bicicleta Esa bicicleta Anduviera en ella Gente Perrísimo gente Fino filipino Fino filipino Quedó Carlos Fino filipino Bueno la parte delantera Novecita La trasera Y la trasera ahí en el ojo Carlos Así te la va a llevar No ahorita la pongo Un lavadón Mitad y mitad Adelante limpio Y atrás sucio Y atrás sucio ¿Para qué le puse la llanta Entonces la voy a lavar ahorita? Es que son dos centímetros Dos centímetros más arriba Algo que noto es que Se siente dura Al momento de quererla Aplastar acá Pero ya que Ya que pasas acá por bordes Ya mortíba bien al 100 Ya pues calándola Ahí en el cerro Ahí sí ya la va a calar al 100 Voy a saber cómo se siente realmente Porque pues son pistas Y pues ahí en las pistas Pues se ocupa full la horquilla Espero pronto grabar ese video Para ya darles mis sensaciones Pues ya reales Pero de momento La neta está chila Muchas gracias a la marca Volani Ya saben si quieren comprar Alguna horquilla como esta O la otra 27 y medio Igual hay muchos modelos Manuales, remotas Cambia el eje, cambia el recorrido Hay de todo Así que vayan pues ¿A dónde Carlos? Al link de la descripción Es en Aliexpress Además tiene página Ah pues ahí están Todos los modelos Para 27 Hasta para 26 Si alguien ahí Tiene una 26 Si quieren poner una horquilla de aire Pues también hay Para RIN 26 Así que pues Vayan gente Ahí Link en la descripción Ahí pueden checar todo Y pues igual Sigan viendo gente De los videos Apoyen No sabemos si para cuando Estén viendo este video Ya se hizo el sorteo De la Marlin 4 Pero si no saben Sobre ese sorteo Vayan a mi cuenta de Instagram Y ahí están las bases Para participar Y pues gente Ahí quedó Muchas gracias A todos Sale gente Saludos Y nos vemos En un próximo video Chao Chao Chao